¡Suscríbete al canal! Mal, 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 es muy poca gente Sí, tío Es poca gente hoy, yo también lo he notado, eh Yo estoy teniendo pocos suscriptores hoy, tío Sí Las visitas y todo Todo, todo Esta creo que la he jugado No, sí, sí, la he jugado Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, no creo que influya mucho, claro Iba a decir la Madrid Game Whip Pero no creo que influya mucho No, tío, a ver, tampoco hay tanta gente Ya, vamos ya Estás poniendo todas GTA, tío Pon alguna que no sea GTA Pero escúchame, pero no para matar Ah, bueno, vale No, no, sí, sí Para matarlas está poniendo Esta creo que se puede poner sin GTA Sí, sí, este ya lo has jugado y es sin GTA Sí Vale, vale Venga, para que no llores No, no, si para que no llores no Si has quedado el último en esta O sea que tampoco Tal vez pierdes O sea que Vale Voy a coger el El Ader otra vez, tío Es que no sé si le tengo tuneado a este Ader Pues coge el Centorno Yo el Centornito Es que el Centorno aquí Puede ser muy peligroso, eh Toda la culebra que hay ahí, eh Con esa culebra el Centorno Como se quede Toda la culebra ahí No, no, creo que pasa bien al Centorno, eh Me parece que sí Sí, sí, sí Vamos a ver, pasa bien Lo vamos a copas Aquí lo que va a gustar es Cuando nos empujemos Va a ser muy gracioso, verás Sí, sí, va a ser súper divertido Verás que divertido No sé que llegue Y me lo pasa la primera Eh, ¿y esto hay que ir por aquí? Claro Porque la primera No hay que pasársela por ahí Y porque he sido bueno Y he empujado a Fargan Para reconducirlo, eh Mira, mira, tío No tengo No está tuneado, tío Mira cómo corréis, tío Hombre, también es verdad Que le estoy pillando el rebufo a Dani, eh Vaya curva Hola ¡Uh! Mierda Me has hecho todo el interior, tío Hombre, te he hecho La ropa interior, te he hecho Sí, sí Pero ahora te voy a adelantar No te preocupes Me vais a pillar ya Te adelanto Pero quizá No, tío Pero ¿por qué? ¡No! Eh, que te he posicionado Para la curva Ha posicionado de puta madre Vamos Ha sido la mejor posición del mundo Claro, tío Uy, 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 uy Tío, me he caído A ver, Fargan Puta Venga, tira 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 lo que cabrón Venga Quítale aquí, hombre, ya Hijo de puta Cuidado, eh, Fargan Cuidado que te tengo fichado, eh, Fargan Cuidado que te tengo fichado Cuidado que te tengo fichado Dani, Dani, no te estoy haciendo nada Dani, estoy siendo legal No, que me voy a colcar, me voy a colcar ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! Vale, vale, vale ¡Madre mía! Vale, 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 vale ¡No! 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 ¡Se ha caído, Fargan! ¡No! ¡A lo último! ¡A lo último! ¡Me he caído a lo último! ¡Uf! Lo tengo Lo tengo ¡No, no, no, no! Yo estoy ahí ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído a lo último! ¡Stratus, a lo último! ¡Lo conseguí! ¡Waah! El Tadaricón se nota que ya se la ha jugado, ¿eh? Sí ¡Stratus, tío! ¡A lo último! Fargan, pa'una que estabas viendo la gloria ahí, ¿eh? Sí, tío, ¿eh? Es como... Yo he tenido que hacer algo al karma, ¿eh? El karma me tiene a mí fichado ¿Qué ha sido, tío? ¿Qué ha sido la trampa? ¡Ah! ¡No, no, no te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¿Qué ha sido la trampa, eh? Pero acabo de ganar ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, tío ¡Eh, que ha dado, eh, que ha dado! ¡Waah! ¡Me he vuelto a caer, tío! ¡No puede ser! ¡No! ¿Me has caído? ¡Madre mía, tío! ¿Qué hago, qué hago? ¡Caerte! Espérate que voy yo, espérate que voy y te pego un empujoncito de ayuda ¡Dani! A ver, espera que los tibirán... ¡Pero qué hace falta, tío! ¡Dani, que me he quedado aquí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Me cago en todo lo que se menea, tío! ¡Me cago en todo lo que se menea, tío! Pero ¿qué haces ahí, tío? Te voy a bailar, ¿sabes? En el contenido ¡Víralo, víralo! ¡Fargan! ¡Vas a, Stratus! Ahora vas a llevar a la presión detrás ¡Es verdad, tío! Eso es peor, eh ¡Peor! ¡Chem, chem, chem, chem! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Cáete! Tío, en el último momento, tío Ya me ha pasado dos veces ¡No! Esto es increíble A Lucy, flipas Había entrado en un bucle infinito Y ahora siempre os vais a caer, tío ¡Calla, calla, calla! Stratus, confío en tu caída ¡No! ¡Calla! Vale, vale Mira, está tu paz ¡Vamos! ¡Vamos! Velocidad de tortuga extrema Sí, sí Velocidad de crucero que llevo aquí ¡Quieto, quieto! ¡Muy bien! ¡Venga, Fargan! ¡Qué saltito bueno! ¡Esa, eh, Fargan! ¡Muy bien! ¡Que estoy ya llegando! ¡Cratus, quieres que caer! ¡No! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace ahí? ¡Déjate! ¡Que se me está buggeando! ¡No! ¡Que se cae Fargan! ¡No! ¡Dime que se cae Fargan! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Casi se cae, tío! ¡Madre mía, casi me cae! ¡Eh, eh! ¡Que se me bugea! ¡Te ha pasado lo mismo que a mí! ¡Está haciendo partilaje artístico, Fargan, tío! ¡Eh! ¡Otra vez se me bugea! Vale, creo que lo he cogido, creo ¡No! ¡Está aquí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Madre mía, Fargan! ¡Como no lo pillas en F! ¡Como no pillas punto en F! ¡Tú tienes la suerte de... Y como no ha salido ya, vamos, queda último! ¡Queda último! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Explotará, explotará! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ha caído, bien! ¡Sí, sí, he caído, he caído! ¡Mierda! ¡He caído! ¡Uy, status, tío! ¡Te tenía que haber tirado! ¡Te tenía ahí! ¡Es que soy buena gente, tío! ¡Es que ahí se ve la persona que es buena gente y la persona que es mala gente, eh! Ahí Stratos me hubiera tirado seguro, vamos. ¡Seguro! Sí, no voy a negar. ¿Por qué no hice cuatro, querido? ¡Sí, sí! No hice cuatro, no, no, exacto. Me hubiera dejado como un arbolito de Navidad, chaval. Lo bueno, tío, que he llegado. Iba súper bien el primero, tío. Y me he caído ahí. Me cago en todo, tío. Has tenido la victoria entre los malos. Pero está entretenida la carrera. Puto Fargan, tío. Dani, tío, no me has echado una mano. Te está diciendo, Dani, aconsejame. Aconsejame. Ha pasado de ti. Es que entre mapaches, Fargan. Es que los pudos y los mapaches no son muy amigos. Pues mapache y mapache no, eh. Mapache y mapacha. Bueno, os podéis dar por el ojete. Eso sí. Os podéis oler el culo para ver si sois hembra o macho. 3, 2, 1, go.